Música Bueno, en este momento me encuentro en un restaurante de alitas Famoso porque hay un reto, un especial de unas alitas bien, bien picosas En el cual pues voy a participar y espero, espero lograr el objetivo Acabármelas en poco tiempo Bueno, pues ya pedí las alitas Me dieron a firmar una hoja donde se hace responsable nada más mi persona O sea que si yo me enfermo, me pasa algo en el estómago, no sé, unas úlceras No sé, X, pues el responsable soy yo, ¿ok? Y pues espero me vaya bien, espero estoy muy nervioso, muy muy nervioso Me dijeron que son 6 minutos los que cuento para acabármelas No debo de limpiarme la cara si me mancho de la salsa Debo de comérmelas en menos de 6 minutos Espero, espero lograrlo ¡Vámonos! giveles una gran gran aplausos ¡Chef! All right, on your mark Get set go ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los chistes de que pude con ellos ¡Wow! Son pitosísimas Recomendable, ¿eh? Si llegan aquí, inténtelo Está muy, muy bueno Lo logré Estos quizás son presentes aquí en Hollywood ¡Suscríbete al canal!